Ahí estamos, quedan invitados ya saben, vamos Afuera, pa' la calle, dale Vamos a todo el mundo, venga No te enamores de mí, no te enamores de mí Porque yo soy de la calle y no quiero abrir a nadie ni que me eche culpa a mí Yo no quiero verte llorar, no quiero verte sufrir Ya que no quiero dulce amor, que te enamore más de mí Soy callejero, y olvidarte no puedo Pues yo soy de la calle y mi tiempo es cerrado Ya que no puedo negar, que me trajo a mi que se ingrese Yo me voy pa' la calle y puede ser que no regrese ¡Vaya! Y la mano pa' arriba, la mano pa' arriba Soy de la calle, no te puedo querer Eh, no te enamores de mí sincero, te digan que me eche Porque soy de la calle, no te puedo querer Y ahora tú vienes pidiéndome perdón, mamá Eh, yo no sé que no puedo Porque soy de la calle, no te puedo querer Porque soy de la calle, porque soy gallero Porque soy de la calle, no te puedo querer Porque soy de la calle, no te puedo querer Porque soy de la calle, mamá, ay, porque soy gallero Porque soy de la calle, no te puedo querer Negra linda, yo te dije un tiempo cosa buena Ay, yo soy gallero Porque soy de la calle, no te puedo querer No puedo, 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 no puedo querer Porque soy de la calle, no te puedo querer Porque soy de la calle, negra no me vengas con tantos detalles Porque soy de la calle, no te puedo creer Para la calle Dímelo, David Y tú sabes que yo soy de la calle Porque soy de la calle, no te puedo creer Si tú sabes que soy callejero No te puedo creer, mamá Yo al final ya no puedo No te puedo creer No quiero, no quiero, no quiero, no quiero No quiero dejarme de ti, no me lo puedo creer Mira, cosa buena, no vengas con tanto detallero No te puedo creer Esta noche estoy gozando ya con la bragua No te puedo creer No, no, no te puedo creer No, no, no te puedo creer No creo no, si, no puedo no, si, no puedo, no No te puedo creer Ma, 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 ma una buena No te puedo creer Ahí escuché ¡A la borra! Oye mami, tú sabes que yo soy de la calle ¡Por eso me doy! ¡Por eso me doy! Mi cuerpo me pide calle Mi cuerpo me pide calle No me digas negrita que me calle Mi cuerpo me pide calle Dame, 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 dame calle Mi cuerpo me pide calle ¡Hola! Y tú sabes que a mí me llaman Me llaman el callejero ¡Vaya Eduardo! ¡Rumba! 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 Me llaman el callejero Me llaman el callejero Todas las negras me llaman y me dicen Me llaman el callejero Pero tú sabes que te grites yo quererte no puedo Me llaman el callejero ¡Agua! Y me voy para la calle ¡Rumba! 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 Gracias.